¡Hola! Bienvenidos a mi canal. En este tutorial haremos esta diadema con orejas de conejo. Tomaremos una hoja y la doblaremos. Y sobre la hoja vamos a dibujar la silueta de media oreja. Y recortaremos sobre la línea que hicimos, para que nos quede de esta forma. Así como hicimos la primera, haremos una pieza más chiquita. Vamos a remarcar estas piezas sobre foamy. Para cada oreja vas a necesitar dos piezas grandes y una pequeña. Tomaremos un limpia pipas y lo doblaremos por la mitad. Y lo pegaremos en la parte de atrás de nuestra pieza de foamy. El foamy que ya utilicé ya trae pegamento en la parte de atrás. Cubriremos el limpia pipas con la otra pieza. Y encima pegaremos la pieza pequeña. Recortaremos un poquito por la parte de en medio. Y pegaremos una pestañita encima de la otra. También vamos a necesitar una diadema forrada. Vamos a pegar las orejas sobre la diadema. Para que la diadema se vea más bonita, puedes pegar flores en la parte de enfrente. Espero que te haya gustado mucho esta idea y que te animes a hacerla. Y si lo haces, que me compartas tu creación. Y como siempre, nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.